Pues sí, sí, habéis leído bien en el título, a partir de este 2024, en Wallapop o en Vinted, vas a tener que declararlo en la declaración de la renta, pero como siempre con algunas condiciones. Yo que me quería volver rico este año, vendiendo cosas. Hola, ¿me echabéis de menos? Yo sí, bueno, vamos a sacarnos este tema de encima porque si ya de vez en cuando, y si de lo que os hablo, cuando hablo de maquillaje y de skincare, pues imaginaos hablando de cosas financieras. Se ve que este año, a partir del 2024, si hacemos unos ingresos que suman 2.000 euros con plataformas como Vinted o Wallapop, o si hacéis más de 30 ventas, hay que notificarlo y hay que declararlo. Si es que ya, no sé, ya por dónde más nos quieren pillar. En fin, a mí es que estas cosas me ponen muy nervioso, si es que no las entiendo, porque si tú ya has pagado tus cosas, ¿qué más tienes que pagar? En fin. Llevo tantos días haciendo contenido que realmente no sé si hay cosas que os he enseñado o cosas que no. Así que yo lo pongo por aquí, si ya os lo he enseñado, lo siento, y si no os lo he enseñado, pues mira. Vamos a empezar a hablaros de dupes y voy a empezar a Paco Rabán, es la fame, y si os enseñé algo, serían dupes de los que tenía hasta entonces, pero es que ayer encontré otro. Que yo me he puesto muy feliz sabiendo que todos los fines de semana, o sea, que todos los domingos abren los centros comerciales ahora en diciembre. No recordaba ese dato. Y ayer aproveché el momento, por supuesto. En fin, algunos dupes que os enseñé y si no os los enseñé, pues los recuerdo por aquí. Este perfume que es el Just Me, que lo encontréis en Mercadona. Si no, también tenéis este de aquí, que es de equivalenza y es el número 422. Y si no, también como opción tenéis para mí, la que más se parece de todas, esta de aquí de Zara, que es la Zara memorable Aura. Y como os digo, es la que más se asemeja de todos los dupes y clones que he encontrado hasta ahora. Pero es que ayer encontré esto de aquí. Una de vosotras, una suscriptora, me dijo que había un perfume de la empresa Saphir que también olía muy muy parecido y tal cual, lo mismo. Es un dup, un clon, totalmente porque tiene como las mismas notas y en este en concreto además viene muchísimo producto. A mí me ha costado 12,90 en Primor. En este vienen 200 mililitros por esos 12,90 euros. Y como estoy en tema perfumes, pues como fui a Zara para ver cómo estaba la cosa. Os tengo que enseñar este de aquí. Como veis es hermanito, el otro que he comprado, que tiene esta especie de semejanza. Voy a llamarle así, con el de Fame de Paco Rabanne. Y este me ha gustado porque llevo muchos días informándome sobre el perfume libre de Yves Saint Laurent que me gusta un montón como huele, pero que obviamente no voy a comprar en el original porque esto... Y tienen un clon muy parecido que es este, es el Golden Decade. Y lo mismo, su precio es de 19,95. Viene en este formatito así de cristal, muy muy pesado, muy lujoso. Lo estoy extrañando como veis. Y también se asemeja mucho. Yo, si no conocéis el perfume, lo que haría de vosotras es, ya que lo podéis comprar en Zara, hay muchos lugares donde de cerca de un Zara encontraréis un Primor, un Sephora, una Druni, algo donde podéis oler la original y después podéis acercaros a oler este clon que me parece también que se parece muchísimo. Todas las empresas están poniendo mucho las pilas con el tema clones. Entonces, para seguir hablando de clones, hoy os tengo que enseñar una joyita, bueno, unas joyitas, unas mini joyitas, unas perlas. Que me he encontrado por los mundos de Lidl. Son todas estas fragancias de aquí. Son en versión chiquitina. Y algunas de ellas, yo no sé si estaréis viendo ya los dibujos, pero se asemeja o no se parece mucho. Por ejemplo, a la de Opium Black, a la de Olympia, no me digáis que no es muy parecido. Incluso a la de La Vie Ebel de Lancôme. En fin, las más más características y las que creo que son más descaradas de todas son estas tres. Cada una de ellas cuesta 1,99. Son fragancias que podéis encontrar en el bazar como tal de Lidl. No en la zona de perfumería, cosmética, maquillaje. En esa zona no, en la zona de bazar. Donde tienen por en medio esas especies de mesas donde ponen productos diferentes. Y yo me he hecho con todos estos. Tengo siete ahora mismo. Y los siete me gustan mucho y me huelen muchísimo. Me huelen muy bien. Yo os aconsejo que cuando vayáis a comprar, os fijéis bien en el interior. En si vienen bien, en si vienen abiertas, no abiertas. Esto a veces son cositas que pasan. Y os lo digo porque fijaos que yo he tenido la suerte que justo esta, que se asemeja a la de Olympia. Por cierto, la empresa se llama NG, que significa Next Generation Perfumes. Y uno de ellos es este, que como veis, no es que me haya puesto como un loco porque esto lo compré el sábado. No me ha dado tiempo físico de gastar tanto. Son 15 mililitros, que es poquito, pero oye, no está nada mal. Por 1,99 para llevarlos en el bolsito, llevarlos en cualquier sitio así pequeño. Llevan esta protección para que no se esté esplayando todo el rato. Pero es que aún así a mí me ha venido abierto, ¿veis? La parte del cuello, que debería estar como sellada o no sé exactamente el proceso que llevan para que quede envasado, ha venido un poco suelto. Y eso ha hecho que de vez en cuando chorré. Es más, la caja me vino un pelín mojada. Así que iré a ver si me la pueden descambiar o me pueden ayudar con esta incidencia. Problema, no encuentro el ticket. Pero bueno, lo buscaré. Lo que sí que he descambiado y con ticket ha sido, ¿os acordáis del pack que os enseñé el otro día de las sombras de ojos de Ariana Grande? Que os dije que una estaba más seca que los ríos de España en este 2023. Pues ya la he descambiado. Y la chica fue muy borde. ¿Queréis que os haga story time? Venga. Yo llego todo tranquilo con mis pruebas, con mis tickets, con todo, porque no quiero que me falle nada. Y no quiero malgastar una tarde de domingo en discutirme con nadie por una cosa que ha pasado y que no es culpa de nadie. No es culpa mía. Yo sé que no es culpa de la dependienta. No es culpa ni siquiera de la empresa. Son cosas que a veces pasan. Pues si un producto no queda bien sellado, véase esto o no es correcto, pues para eso están las reclamaciones. Y poder ayudarnos los unos a los otros sin levantar una voz más que la otra. Total, que yo me fui a hacer cola. Me atendí una chica muy magia y muy agradable, pero me dijo que algo así tan específico solo lo trataba la encargada. Así que la llamó, vino conmigo. La cara de esta mujer, yo no sé si había pasado una mala tarde. No quiero juzgar a nadie porque ya sabéis que yo no voy de este rollo. Pero sí que ya vino como un poquito calentita la nena. Total, que le dije que me había pasado esto, que si tenía el ticket. Y que yo sí, todo sí, 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 compruébalo porque para eso lo he traído. Y dice, claro, es que esto lo he comprado online, ¿no? Y yo sí, claro, porque aquí no lo vendéis, así que... Pero yo, yo me jodé, que no se me había visto estúpido para que me tratase de esas malas formas como las que yo me sentí. Entonces empezó a abrir producto a producto y vio que la tapa de uno de ellos, a lo mejor eso sí que fue culpa mía, estaba un pelín manchada de rosa. Porque claro, los swatché todos, obviamente. Y ella me dijo, uy, no, 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 esto no se puede descambiar porque esto, esto está utilizado. Y digo, ya, claro que está utilizado. Es que, ¿cómo voy a saber que un producto no va bien si no lo utilizo? Y mucho más. Y esto es mucho peor todavía. O sea, y a la que uno está mal, obviamente que voy a probar todo el resto, perdona que te diga. Además que forma parte de un pack. Quiero decir que si uno está mal, pues si quieres cámbiame ese. Pero yo tengo entendido que cuando en los packs uno de los productos es el erróneo, se devuelven todos y se vuelven a enviar todos. Así que bueno, después de cruzar unas palabras entre ironía y firmeza, me acabo trayendo un papel donde tenía que poner específicamente el lote del producto, el color en cuestión o el tono que estaba mal, mi número de teléfono, la mucha, mucha información porque estuve allí más rato del que pensaba. Pensaba que era todo más pim pam como cuando haces una devolución en una tienda de ropa. Pues no, no fue así. Pero yo me alegro porque es un producto que no es barato, es un producto que además no es mío. Lo voy a utilizar para maquillar a unas personas que han pagado ese producto, entonces yo necesito que eso esté bien porque si no me siento responsable. Así que me hicieron la devolución del dinero y que lo compre otra vez y eso. Claro, me lo voy a pensar porque si lo vuelvo a comprar y me vuelvo a pasar lo mismo, quizás que todos los lotes están mal, pero voy a pensar y voy a creer que simplemente forma parte de mi mala suerte y ya está, como estáis pudiendo ver en muchos de los productos que compro. Otras cosas que os enseño por aquí que me he comprado estos días. Este perfume de aquí, ya no sé qué me está pasando. No sé qué me está pasando, es quiero oler bien. No sé qué necesito para conseguir eso. Yo, venga, a comprar como loco. Este es uno de mis perfumes de toda la vida, desde que lo tengo me lo vuelvo a comprar y a comprar y a comprar. Es de Pachá, no es ninguna marca en especial, pero realmente a mí las marcas me dan tan igual. En esa parte soy tan antipostureo, me da igual qué marca seas. Como si te llamas Panacota Litoral de Manzana Colgate. A mí me da igual, mientras huelas bien te voy a comprar. Y este perfume, esta Colonia en sí, me encanta. Normalmente las compro en Mercadona porque es el lugar que tengo más cerca y me he más apañado. Pero ayer la encontré en Primor, además la encontré más barata de lo que suelo comprar en Mercadona, solo por 6 euritos. Y dije, pues venga, para la saca total ya no hay nada que perder. En cuanto a perfumes, pues un amigo me trajo esto de Andorra el otro día. Como si me hiciese falta, pero me dijo que le hacía ilusión traerme algo. Así que me compré este set de nata y fresa que huele muy bien, maravilloso. Y a quien no le guste le da un ataque, como os digo yo, un ataque de diabetes momentáneo. Y pues si no fuera suficiente y todavía no has muerto, pues también me regaló estas dos cosas por separado. El gel para la ducha y esto, que es el desodorante que me encanta y que me voy a llevar para mis clases. Porque a veces hay que ambientar un poco las clases con esto. Porque el trabajo a veces huela a leguas. Y ya está, tampoco me quería extender muchísimo en este vídeo. Otras cositas que os quería enseñar así. Me han regalado este producto de aquí, desde Woody Box, porque alguna os estáis suscribiendo. Así que muchas gracias por suscribiros a Woody Box y también por suscribiros a Disfrutabox. Porque a mí me siguen enviando, por supuesto, puntos. Y gracias a ello, pues voy teniendo cajas gratis y así tengo como menos gasto en el canal para poderos enseñar cosas. Porque estoy llegando ya a unos niveles que yo no sé, yo no sé. Ni cómo, cómo a fin de mes, de verdad. Y me enviaron esto, que yo no conocía ni la marca ni el producto. Y me parece muy bien, no lo he abierto por si acaso. Es una empresa Hairlast y es el Lash Superb A Lash Enchanging Serum. Es un serum de estos que en principio te ayuda a que te crezcan las pestañas más fuertes, más densas, etc. Yo ese tipo de productos no los utilizo. Ya sabes que yo al tema de pestañas no le doy mucha importancia. Quizá menos de la que se la debería dar. Y por otra parte también os quiero contar que el otro día me compré esto de Paula's Choice. Es de esos productos que tenía tan metidísimos en la cabeza que yo necesito probar esto. Y que va tan, tan, tan bien y que lo veo por todas partes. Es este de aquí. Es un producto exfoliante, exfoliante químico. Es el Skin Perfecting 2% BHA Liquid Exfoliant. En principio es para todo tipo de pieles. Y yo me he cogido este de 30 mililitros porque creo que fue en Instagram o en TikTok. Juraría que en Instagram me salió una página diciendo que ahora mismo estaban como de promoción. Y que podías comprarte el producto. Ya veis que es de los chiquititos, 30 mililitros. No sé para qué me va a dar. Pero bueno, como es un exfoliante para la piel y solo se suele usar entre uno y dos veces por semana. Bueno, ya me va bien. Y sobre todo para conocer la marca. Que eso es lo que quiero y realmente es cuando cojo cajas de suscripción el objetivo que tengo con ellas. Pero bueno, lo compré porque me costó 11 euros. Tenía los gastos de envío gratis porque esa era la promoción. Como que querían eso, ¿no? Llegar a más gente y simplemente pues que pagaras el producto y punto. Y lo voy a probar en breves porque me aperece un montón y creo que voy a dedicarle mi skin care de invierno. De invierno no, me refiero a Navidad. De mis vacaciones de Navidad que están al llegar. Me quedan cuatro días de trabajar y ya hago un parón de dos semanas que lo necesito muchísimo. Muchísimo, no sabéis cuánto. Y las últimas dos cosas que os enseño en el vídeo de hoy. Que está siendo un poco random porque la verdad es que hemos abundado en perfumes, en noticias y en historias. Y de maquillaje o de cajas poquitas. Pero bueno, es porque durante la semana arsenal y cositas que enseñaros. Muchas, muchas, muchas. Los dos productos que os quiero enseñar son estos. Para empezar, este de aquí que se supone que es un dupe, un clon o una inspiración. Es que ya no sé cómo llamarles a estos labiales de aquí. Bueno, estos glosses de aquí. Este en concreto es de Essence, el Hydra Kiss Lip Oil en 4 mililitros. Yo lo empecé a usar desde ayer, desde que me lo compré. Porque entonces las cosas me lo compré porque me había dejado mi gloss normal o mi hidratante normal de labios. Y yo aquí sé ponerme algo. Así que es el que llevo ahora mismo. Ya sabéis que yo prefiero mucho antes los aceites labiales que los cacaos. Bueno, los cacaos prefiero ni tocarlos. Pero no me gusta mucho esa barra ahí que se deshace en el labio. Me parece un poco desagradable en algunas ocasiones. O dependiendo de la marca, también lo tengo que decir. No digo que todas. Pero muchas sí, un poquito desagradable. Los glosses bien, pero los aceites genial. Mi producto favorito en cuanto a labios siempre va a ser un aceite. Os lo aviso ya. Y por último, este producto random de aquí que no me esperaba encontrar en Primor. Porque en el Primor al que yo voy con Technique no sé qué les pasa. Que no son muy amiguitos, no son muy coleguitas. Y no suelen tener muchas cosas de Technique. Pero vi esto que lo tenían y dije, voy a aprovechar. Pero en 4 días lo quitan. El producto se llama Skin Luminizer Skin Tint en 30 mililitros. Dice que es un tinte para la piel. Y a mí esto, a vosotros esto, ¿a qué os suena? Pues me suena que va a querer tener una similitud o por lo menos un objetivo de ser un producto bronceador para la piel. Como puede ser el Drunk Elephant. Obviamente que no con esas propiedades. Porque seguro que es un producto cosmético y ya. Su contenido es de 30 mililitros. Y no sé, lo pondré a prueba. Porque me apetece últimamente broncearme mucho la piel. Y os dije que me estaba atrapando. Y los protectores o la vez con color. Y me está pasando. Porque para hacer este vídeo tenía la opción de maquillarme. O de ponerme un protector solar con color. ¿Qué he hecho? Pues nada, esto he hecho. El Helioker 360 Color Yellow Oil Free. Estoy atrapado. Bueno, también os tengo que confesar que lo hago. Porque como doy clases no puedo ir súper maquillado como un pastel. Porque me empiezo a derretir. Y para mí una crema con color es mucho más... Es más light, menos pesada en la piel. Y para dar un aspecto de buena cara es suficiente. Pero no me rendiré con el maquillaje. Ni las bases me encantan. Así que creo que todos los productos que hay. En cuanto a maquillaje. Tipo bases, coloretes, contornos, iluminadores. Para mí uno de mis favoritos es las bases de maquillaje. Los iluminadores se llevan la palma. Eso es lo mejor. Pero las bases de maquillaje también son muy importantes en mi ranking. Y ya está. Este es el arsenal de cositas que os quería enseñar. Y quitarme las ya de encima. Porque van aquí en mi mesa, en mi sofá. Todo el fin de semana. Porque sé que como esto lo empiezo a distribuir por mi casa. Luego no lo encuentro. Si eres nuevo en el canal, suscríbete. Porque qué locura sería no estarlo. Y activa esta camarita para que YouTube te avise siempre de que subo vídeo. Si te ha gustado el vídeo dale me gusta. Comparte este vídeo a todo el mundo que le guste. Pues eso. El mundo de los perfumes. Que le mole el rollo de los clones. Y tener fragancias que se asemejan mucho a la original. Sin gastarnos el pastizal de la vida en eso. Maquillaje, cajas de suscripción, calendarios al viento. Y ya sabéis que por aquí hay un poquito de todo. También te dejo por aquí mi Instagram. Que me amo igual que en el canal. Y que por ahí os aviso siempre de que subo vídeo. Si encuentro cositas de repente. Os hago una foto. Y os digo oye que esto está disponible. Aprovechar la oferta. Rápido. Y eso es todo. Espero por aquí tu comentario para poder leérmelo. Os voy a confirmar seguro que mañana no va a poder vídeo. Os confirmo seguro que mañana no va a poder vídeo. ¿Qué me pasa? Cuando no hay un vídeo. La vida me da error. Os digo seguro que mañana no va a poder haber vídeo. Porque estoy por la mañana haciendo una conferencia. Después estoy haciendo una masterclass. A esta gente que viene a la conferencia también. Y después por la tarde ya empalmo con mis clases y con trabajar. Entonces no tengo el tiempo necesario como para poderos grabar por la mañana. Editar y publicaros por la tarde noche. Así que I'm so sorry. Intentaremos vernos el miércoles a ver si no me falla nada. Porque así grabo por la mañana y tenéis vídeo por la tarde. Así que espero que hayáis disfrutado mucho de este vídeo. Si me echáis de menos mañana o hoy mismo porque este se os ha hecho un poquito corto. O porque esperabais otro tipo de contenido. Que sepáis que llevo unos días, una semana o dos, subiendo prácticamente vídeo a diario. Y tenéis un montón de temas que os pueden interesar muchísimo. Así que dadle por aquí abajo al canal para que os salga desplegable con todos los vídeos que tenéis disponibles estos días. Y espero que los disfrutéis mucho. Nos vemos en unos días. See you soon.